bienvenidos a conversaciones un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que sea como a todo compadre feliz carnal de esos podcast en donde te da mucho gusto venir por se convierte como una clase también una gran expectativa un gran amigo un gran conocido de este espacio nos acompaña hoy hacemos la promoción descarada de hoy lo mejor que hacemos está en comunicación especiales de comedia audiolibros el curso ser un mejor hombre que creo que viene al caso mencionarlo hoy correcto y pues si quieres sin más déjame presentar nuestro invitado porque hoy nos acompaña un hombre que es doctor en psicología profunda y estudios mitológicos por el pacífica institute además de haber realizado un mba en ut austin su formación profesional en administración en el tec de monterrey como catedrático ha ejercido dando clases en la adolfo ibáñez school of management en miami en egade business school en esade en españa y en prime business school en bogotá es emprendedor en serie y entre sus proyectos como empresario destaca como fundador de marchand y asociados una empresa consultor en estrategia y toma de decisión es una de las consultoras de más renombre en todo el país con clientes como cemex oxo de acero pro s y pepsico entre otros ha colaborado como columnista para grupo reforma por más de dos décadas es autor de más de 1500 artículos sobre estrategia marketing crecimiento personal y potencial humano autor de poder personal recibamos con un fuerte aplauso al autor de este extraordinario libro horacio marchan muchas gracias horacio de estar aquí gracias adrian per por invitarme por cuarta ocasión a ti doctor gracias por abrirte un poquito espacio sabemos lo es un honor ocupada que está tu agenda si muchas gracias horacio hace unos días te leía por ahí en ex en twitter eres muy activo en esa red social me gusta mucho cómo interactúas en ese compartías una pequeña columna un tuit largo por así decir donde hablabas del oráculo de del sabes a qué me refiero si bueno del de conocerte exacto si es pregunta no es claro que hablemos un poco del tema para quienes no lo conozcamos bien bueno mira los seres humanos no estamos diseñados para conocer la realidad los seres humanos por psicología evolucionaria estamos diseñados a sobrevivir adaptarnos y reproducirnos o sea nuestro sensor es un sensor que nos está constantemente dando retroalimentación de cómo podemos garantizar nuestro sustento nuestra seguridad nuestro alimento y ese es básicamente el despliegue constante el oráculo que bueno me tocó ir a grecia hace muchos años porque quería conocer por realmente son unas piedras de ahí que necesitan mucha imaginación para poder figurar todo lo que acontecía y porque grandes líderes grandes reyes grandes el mismo alejandro grande fue al oráculo este de delfín a buscar respuestas que ese es otro mandato más espiritual que tenemos los seres humanos de buscar respuestas pero en esencia el conocernos a uno mismo pareciera que es uno de los más grandes misterios de la humanidad más grande que el fondo que la luna es como nos conocemos porque realmente estamos nos avientan al mundo para sobrevivir adaptar y reproducirnos primera fase socializamos introyectamos hace cuenta como que boom se activa el chip y y nos creamos una historia de nosotros mismos que en ese entorno nos permita sobrevivir y adaptarnos la sí que responde a todas las amenazas del entorno en la primera mitad de la vida y nos creamos una historia y una narrativa de quiénes somos y un poquito de cuál es nuestro destino pero esa es un una respuesta a un entorno muy específico la te pule el reto es a través de la vida y conforme avanzas que te vayas conectando con quién realmente eres y no como una respuesta al entorno y a las amenazas que tuviste de niño sino que realmente te conozcas entonces como estamos para cerrar la la respuesta como estamos condicionados para sobrevivir y protegernos entonces quiénes somos realmente y en este auto engaño o en esta falta de conocimiento de uno mismo hacemos muchas pendejadas y nos llevamos a mucha gente encuentro es más notorio cuando lo ves en líderes y putin o putin como le quieran decir este pues está llevándose de encuentro a miles cientos de miles de familias y no le importa porque él basado en el ego quiere una conquista basada en su propia narrativa de vida viene una revancha de israel muy merecida por el ataque terrorista de jamás pero pues se llevan de encuentro como que se les pasa la mano y neta yahoo ahí está tambaleándose entonces yo creo que el gran problema de la humanidad es el autoconocimiento vivimos engañados hay mecanismos que nos inhiben el conocernos realmente y esa falta de conocimiento pues insisto nos autodestruye como estamos destruyendo el planeta y destruimos también a la gente que tenemos cerca me me gustaría también preguntarte por ejemplo en literatura algo que hacemos muy comúnmente con los personajes siempre te dice como autor tienes que ser un poco cruel con ellos porque cuando los rompes o cuando acercas a romperlos es cuando realmente sale el carácter del personaje cuando realmente pues a lo mejor se conoce a sí mismo crees que hay un símil en la vida claro este pues me recordaste a dostoyevsky uno de los fundamentalistas fundadores de la psicología existencial bueno hay muchos desde desde la época de grecia pero mira es un corolario es una realidad la conciencia es hija del conflicto la conciencia es hija del dolor si un venadito en el bosque anda inconscientemente respondiendo a todos los estímulos de comida venaditos lo que sea en un paraíso similar al que fuimos desterrados por el pecado original no hay conciencia la conciencia llega en esos rompimientos en extremis como diría hillman en los extremos nos conocemos ahí está nuestra esencia o por lo menos es una ventana a quienes somos pudiera entonces concluirse quizás que en un grado o en otro las personas que han estado expuestas a conflictos a traumas pareciera que son los que están más llamados a tener conciencia siempre y cuando no se queden atorados en ese proceso esa conciencia por ejemplo me acuerdo de la letra de de este conjunto la ley de beto cuevas que dice sin dolor no te haces feliz la conciencia se puede traducir muchas veces en felicidad doctor bueno porque a veces el que está más despierto es el que está más triste es correcto la felicidad es un tema le mete una complejidad adrián tu pregunta muy cabrona porque quizás la conciencia no necesariamente tenga que ver con la felicidad depende de cada quien yo en mi libro de poder personal y hago un punto de que la felicidad está sobrevendida como que está overrated está sobreestimada porque nadie lo entiende yo queriendo aportar algo a este mundo bien busca la paz primero busca la paz privilegia la paz sobre la felicidad y empieza el juego de palabras puede haber felicidad sin paz y etcétera etcétera pero pues me acordaste también del de la la de homero te acuerdas de lo vi lo platicamos en uno de los podcast que cuando le quitan la correa del cerebro se hace muy inteligente y se lo está cargando la madre y en su inteligencia decide que le vuelvan a insertar la crayola hasta esa distancia de lisa recuerdas al revés mejor dicho se conecta con lo cual es más trágico porque si está dispuesto a perder a una conexión única con tal de sí o sea tengo apuros idiotas cerca de mí pero soy infeliz lo corremos de la cantina lo corren del trabajo pero es es un gran punto tú me preguntaba la vez pasada adrián me decías oye es cierto que la gente inteligente tiene tiende a ser menos feliz como lo decía que mingway por ejemplo este y y otra forma de verlo es bueno si fuera realmente inteligente serías feliz sí sí y distinguía entre una persona inteligente y una persona sabia para mí mi propuesta otra vez porque todos son acercamientos nadie somos dueños de la verdad es que el inteligente sabe muchas cosas y el sabio sabe vivir esa es una gran reflexión pero a tu pregunta de la conexión conciencia felicidad está más difícil que es que te da felicidad pues depende lo como tú lo definas es subjetiva en ese aspecto como el éxito y aparte varía con el tiempo cambia muta y tener cuidado porque también no nada más está sobrevalorada está industrializada no hay muchos que te están queriendo vender felicidad y el atajo de cortito plazo bueno pues ese es un problema muy grande que tiene esta generación y pues hasta lo que estamos vivos no sin claro los sociólogos cuentan las generaciones cada 40 años en promedio cuál es hemos sido programados para producir somos hiper especialistas en escuelas técnicas o en universidades si tú no te especializas para encajar en un sistema de economías de escala si tú no eres más experto que otros entonces vas a ganar menos dinero y en esa hiper especialización pues se te olvida vivir no claro entonces somos un mundo de seres vivientes que somos insumos que nos han enseñado durante dos o tres décadas cómo producir y ser relevante en un sistema capitalista que ha traído muchos beneficios del capitalismo pero todo tiene su dark side todo tiene su lado oscuro todos tenemos nuestro lado oscuro entonces qué pasa como nos hicieron analfabetas emocionales como no se habló de temas importantes como del autoconocimiento como de cómo ser una persona con la que te puedes relacionar como ser padre madre cómo comunicarte cómo comunicarte cómo articular cómo reconocer tus emociones cómo llamarlas cómo bautizarlas etcétera entonces este mundo de analfabetas emocionales busca respuestas desesperadamente y de repente aparece en las redes sociales y ahí vamos todos vamos y los que saben los académicos están refugiados en su pinche cafetería tomando café burlándose de todos los influencers y gente que está activamente participando en las redes que tienen los huevos que tienen la determinación la confianza o el cinismo de estar en las redes y los que saben están acá refugiados escondidos entonces están llenando un hueco que deberían de ser llenado de una manera más robusta y en este mundo pues empieza la criba dices tú quiénes son charlatanes quiénes son los pendejos quiénes son los vendehumos quiénes son los que realmente están haciendo un esfuerzo por compartir algo dónde está el valor entonces este criterio para determinar valor esa criba todavía no se ejecuta bien entonces hay mucha maleabilidad mucha gente perdida porque viene de este sistema como un péndulo finalmente lo que veo es un regreso espero donde el péndulo se haga un poquito más al centro donde se haga una criba y donde realmente la gente que tiene la preparación o que no sean de esos líderes de culto que hay un dicho muy lindo que dice que cuando el alumno está listo el maestro aparece y yo digo que muchas veces infelizmente cuando el alumno está listo el maestro abusa de él entonces son cosas que tenemos que cuidar sí claro los estos mentores bueno dark mentors que les dicen muchas veces que luego pues hay un abuso de este don del intelecto aparte del pero no solamente del intelecto sino del grado de vulnerabilidad que tenemos todos en el fondo porque somos una bola de personas que si te vas al supermercado o te vas a un centro comercial o te vas a una universidad todos traemos nuestra posición fake todos estamos escondiendo nuestra inseguridad todos estamos posando que entre paréntesis es muy agotador entonces el grado de vulnerabilidad no se asoma porque todos estamos en modo pose en modo fake entonces hay mucha vulnerabilidad y ese es el coraje que te da con instituciones más serias este que se aprovechan incluso de su tradición de institución decente para aprovechar y abusar de la gente más que de acuerdo pienso mucho ahora en un comentario que vi recientemente sobre la destitución de la expresidenta de Harvard Claudine Gay y como decían bueno es que ahora estos maestros que mencionabas quieren entrar a las redes sociales y los están acribillando o sea decir es como si hubieran entrado venaditos con los lobos sí y le y ponía uno de los comunicadores muy fuertes y serios de derecha de y les decía tu torre de marfield te hizo débil lo que les decía los maestros se hizo durísimo durísimo esta parte y no quería también ahorita mencionaste a Putin Horacio y es algo que siento que bueno más bien creo no no siento que hay muchas figuras de poder que asociamos como socialmente al menos a que son muy inconscientes a que son muy pues rayando o probablemente incluso se pueden hasta diagnosticar como sociópatas muchos de ellos y es algo que en su escala pero creo que lo vemos mucho también en la industria privada mínimo es la impresión que uno tiene cuando entras a un trabajo corporativo y que tienes tu primer puesto cercano a los 20 años y ves como como que estás entre lobos entonces cómo cómo darte cuenta cuando entras uno a este a esta escalera corporativa digamos si estoy en un buen lugar si estoy en un mal lugar si arriba hay un lobo si arriba si estoy con un buen capitán de empresa qué lectura le das a esto bueno mira está muy documentado la correlación de líderes de empresa líderes de gobierno con psicopatías y sociopatías o sea pareciera que los sociópatas y los psicópatas tienen una ventaja sobre la gente que no lo es no sé si vieron la película de napoleón la acabo de ver yo te veo no la acabo de ver voy a la mitad realmente realmente yo creo que el mentiroso el sociópata el psicópata tiene ventajas de corto plazo manipula la perfección nos madrean y aparte uno no puede creer que estén diciendo mentiras de ese tamaño entonces hay una teoría que dice que los grandes hombres entre comillas o como lo quieras definir los que verdaderamente construyen la historia son esos cabrones los que no tienen la debilidad de la empatía entonces como no tienen la debilidad de la empatía es un chingue su madre vamos tras los rusos aunque sea invierno este y si se me muere mi ejército me vale madre pero yo le quiero dar en la madre porque el otro abandonó la ciudad es un cobarde entonces pareciera que hay un tema de liderazgo muy interesante que creo que debería ser más estudiado en esa gente ya no digo que todos pero muchos de ellos ya tienen una patología ya es un tema de salud mental sin embargo tienen poder sin embargo llegan y sin embargo les hacen caso precisamente porque el resto está tan inseguro pues está tan vacío de sí mismo tan ausente y tan carente de autoconocimiento tan dígame por favor cómo me debo de comportar no me quiten la pinche regla oye traigan mi otro jefe y como decía Nietzsche muy cabronamente este obviamente Nietzsche particularmente yo me encanta pero él decía que las religiones sobre todo el cristianismo es una religión para esclavos porque dice pues estás bien jodido en este mundo pero tú vas a hacerla es más fácil que un camello pase por que si el el loito de una de esa cosa que los ricos de un alfiler pinche ricos me entiendes entonces ese ese canto de de que la miseria sea digna que la victimización sea digna entonces pues yo sigo con ese guión cultural es un virus no es un pinche virus por eso este tipo de líderes es común que se creen en momentos de crisis doctor se valen mucho por ejemplo el mismo Napoleón en una Francia muy afectada empieza a ganar batallas y es como legitima mucho lo que a la postre se convierten o sea se valen de botones como el hartazgo vemos el mismo orador es una constante que este tipo de líderes se desarrollen cuando se valen de decirle a la gente que están en una situación de crisis digamos Adrián que ese tipo de situaciones los favorecen muchísimo y las buscan y las propician para poder ellos pues ahí está Hitler madreados de la primera guerra mundial este el tema de nuestro presidente actual pues que los pobres primero y ya nos dimos cuenta pues que no es así este pero las crisis son los momentos más los políticos aman las crisis y si no hay una crisis las inventan y sobre todo una crisis que se me está acercando mucho ay cabrón pues mejor invento otra acá verdad eso este es inclusive desplazamiento o distracción pero si las crisis favorecen mucho a ese tipo de líderes hace unas par de semanas platicábamos también del echaleganismo te acuerdas tan criticado en estos tiempos tan criticado y que nosotros decíamos es que viéndolo de forma muy burda pero a nosotros si nos funcionó esta parte de decir bueno pues que hago yo desde donde estoy porque a veces hablamos de estos problemas que son políticos estructurales económicos que no sobrepasan y dices no le entiendo ni para dar el paso uno de cómo cambiar este mugrero que me sobrepasa en todo sentido entonces yo desde que me levanto en la mañana qué puedo hacer y muchas veces parece ser al menos la respuesta que yo tuve fue pues empiezo a cambiar por lo mío poder personal sí claro pero ahí y cómo nos zafamos o qué argumentamos o qué y sé que es es hipotético porque quizá ninguno de aquí lo pensamos en esta mesa pero del nombre a echaleganismo pues mira yo no le he entendido a eso del echaleganismo simplemente no lo entiendo si te vas a las estadísticas mundiales la gente que trabaja que asiste que está presente pues tiene unas altas probabilidades de que le vaya mejor como decía nada más y nada menos Picasso no se acuerdan de las musas de Apolo había musas que te inspiraban si mal no recuerdo eran nueve y el mismo Picasso que era un pinche sargento militar a la hora de trabajar como la mayoría de la gente que ha hecho algo exacto la disciplina te construye decía que la que la musa te pille como dicen los españoles trabajando exacto que te pesque trabajando este otra teoría pudiera ser este la de los griegos y romanos que tenemos le llamaban daemons espíritus guardianes K le llamaban en Egipto energías campos mórficos Sheldrake es una cosa bellísima lo de los campos mórficos y mucho más contemporáneo pero en esencia se trata de esas energías que andan por ahí en el en el en el cosmos queriendo encontrar donde puedan manifestarse entonces Woody Allen decía el 80% de los negocios is showing up yo aquí estoy si no llega la musa bueno mamita pues esa es tu culpa pero yo aquí estoy entonces yo no entiendo eso bien siento que no es muy inspirador tampoco siento que puede hacer a la gente más resentida y también pienso que lo ligo al privilegio que también lo he visto por ahí pues pues yo he visto gente con privilegios que se los carga la madre por huevones o por borrachos por alcohólicos entonces no no creo en eso mira es como decir yo tengo un compadre que tiene una buena genética todos en su casa están delgados este y acá vemos unos que tenemos que luchar con la panza y este cuate tiene este pues una genética que que favorece el que esté delgado y entonces que no le voy a echar ganas yo porque él viene del privilegio o sea muy buen ejemplo pues digo no mames me entiendes la epigenética misma epi sobre genética de es una de las cosas este de Lipton de que dice tú puedes traer cargas genéticas que a base de creencias puedes cambiar está el efecto placebo el efecto placebo que falta mucho estudio y porque la ciencia médica vive del síntoma entonces qué pasa cómo es posible que la creencia que el poder imaginar un mundo mejor en tu vida tenga esa capacidad inclusive de alterar hasta la materia las células las células entonces realmente creo que esa cosa que dices puede ser una bandera de los resentidos de los amargados y una excusa y una gran excusa para para tirarte entiendo quizás el espíritu detrás del término que no podemos aspirar de la noche a la mañana a ser un Steven Jobs que por cierto hijo de inmigrante sirio si hubiera nacido en Siria pues a lo mejor no sería Steven Jobs entiendo esa lógica de ser realistas pero yo no veo por qué no hacer un esfuerzo veo el orgullo por ejemplo de un chofer que lava los carros cuando me platica que sus tres hijos están titulados chingado le brilla los ojos el nivel de satisfacción puta eso eso es entonces pues yo creo que es lo que le da sentido a la vida si si más que de acuerdo regresándonos un poco a este tema que te decía de la escalera corporativa muchas veces sentirnos atrapados así lo mencionas incluso en poder personar un poco como zombies pero en esta etapa como digamos donde soy voy empezando el trabajo mi jefe es un idiota y estoy ganando el mes cuatro mil pesos por partirme la madre todos los días y a veces parece ser nuestra respuesta inmediata es por renuncio y yo lo que pienso es a veces espérate tantito o sea a lo mejor es el paso cuatro y no digo si hay que llegar a salir de ahí pero no no el uno porque luego te quedas sin nada entonces como mapeas una digamos una estrategia de salir de esa etapa de mira ahorita que hablábamos voy a conectarlo con lo que hablábamos al principio de la conciencia el camino de elevar la conciencia de adquirir la conciencia es a través del conflicto y el dolor eso es un corolario bueno ahora vamos a hablar y llevarnos esto a tu pregunta llega el muchacho y el jefe es un pendejo que hay muchos este y para lo único que son buenos a veces son para el powerpoint para presentar verdad bueno este si renuncias ahí este es estás renunciando también al incremento de la conciencia de de cómo le hago para salir adelante otro valor agregado del conflicto es que desarrollas recursos verdad desarrollas recursos entonces la torre de marfil a la que hablabas hace ratito estás allá aislado encerradito este con cucharitas de plata este en tu mundo como como Buda no que decide abandonar el castillo disfrazarse disfrazarse y salir a ver la calle a ver la miseria pues ella estaba encerrado y el papá le ofrecía todas las artes y todas las mujeres y todos los banquetes es la historia de Guatama entonces que pasa pues dice oye este es el mundo y empieza con sus realizaciones y todo la vida de sufrimiento el apego bla 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 si tú te rajas a la primera no desarrollas recursos entonces me acordé de Lacho mi hijo que ahorita ya tiene 30 años el güey este que estudió cine tiene este una carrera pues para mí pues órale si quieres verdad este pero había una maestra china china americana en quinto año de matemáticas que tenía fama de reprobar de bully y llegó un día y me dijo papá por favor hablar al colegio y le dije mi hijito este tienes que solucionarlo y en el lenguaje del colegio donde estaba un colegio americano inglés y you have to deal with it o sea tienes que solucionarlo mi hijito o sea porque te van a tocar de esas chingos verdad así es que mi amor échale ganas dime cómo te puedo apoyar pero tú lo tienes que solucionar no yo por ti claro y sabes que no es con tu mamá tampoco tú lo tienes que arreglar y si me y si me reprueba pues si te reprueba pues repruebas pero poco va a ser reprobar es un ejemplo muy tonto pero realmente tú no puedes rajarte la primera el otro extremo cuál es no puedes convertirte en la mosca que quiere atravesar el vidrio que está chingue 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 oye pues tienes que cambiar la ruta entonces dónde está ese punto de equilibrio donde dices no me rajo me adapto aprendo crezco este ocupo supuesto inclusive o sabes que yo me tengo que mover ya empiezan a emerger patrones patrones de conducta que el subconsciente y lo conecto con el autoconocimiento pues como es inconsciente y como es subconsciente una buena forma de verlo es simplemente en la conducta como te has conducido a lo largo del tiempo y ahí está tu subconsciente manifiesto en un grado o en otro si es algo que hasta puede llevar a tiene muchos similes incluso hasta en el gimnasio si no estás atrofiando el músculo no hay crecimiento me viene a la mente rocky entrenando en rusia con el frío sometiéndose a un estado de hostilidad muy amplio o sea en un lugar ajeno y mientras vemos a drago con toda esta tecnología nandrolona piquetes de medición en todo momento y al final el resultado es que rocky pues termina ganando de visita muy buena película pero me parece que me parece que hay muchas veces donde si te sometes a ese estrés o estresas mejor dicho incluso hay terapias en donde ya cuando no puedes solucionar un dolor de siática hay hay tratamientos experimentales en donde la solución viene a través de estresar el músculo lo estresas y se vuelve a alinear entonces caer en estos pozos metafóricos que bueno que hablamos que genera conciencia porque a veces es hasta inconsciente todos estos desarrollos periféricos de habilidades pero que cuando los haces conscientes ya están introyectados y terminas teniendo competencias en tu mochila bien valiosas quiero agarrar ese punto adrián porque creo que con eso con lo que hemos traído los tres se puede amar algo muy bonito en ese momento en ese ejercicio donde estás estresando o rompiendo para desarrollar el músculo o estás en medio de un de una tormenta es muy importante la actitud es muy importante ese momento donde dices yo estoy caminando una historia donde mi narrativa es una de héroe o heroína o sea chingue su madre a todo esto yo voy a ganar yo le voy a dar la vuelta lo peor que puede pasar en el mundo es que alguien se victimice mira que hay muy común si y ahí entra quizás un poco el chaganismo esa parte no entonces esa actitud de decir ese espíritu esa pequeña energía con la que te conectas durante esos momentos hace toda la diferencia entonces esas esas historias y esos ejemplos y esas películas nos recuerdan que inclusive no sé si conozcan el mito de sísifo la piedra la piedra no es más este güey ahorita está empujando la piedra y ya mero la acomoda y se viene para abajo el autor este que ahorita me acuerdo de él este hace un símil de esa historia y dice que sin embargo él en la subida está viendo por dónde puede ser más fácil está viendo cómo sus músculos crecen está viendo cómo está ese día cómo amaneció ese día incluso en la pena trágica de la maldición todavía puede tener una actitud donde la siguiente rodada es todavía mejor que la otra es muy potente este y ahorita me acuerdo el autor albert camu es camu exactamente albert camu gracias que bueno estar con gente pero trasladándolo a un tema de paternidad doctor que también aparte de las buenas cosas que eres eres un buen padre al menos eso percibo mucho de ti ahorita que nos ponías el ejemplo del hacho se tiene que encontrar un punto medio a la hora de ser padre en donde no le pones todas las respuestas a tu hijo y al mismo tiempo si le das herramientas para que avance o cómo encontrar sobre todo para quienes nos escuchan y están en este dilema de cómo educar a su hijo dándole todo porque no quiere que le falte lo que a mí sí me faltó o sometiéndolo a pruebas en donde lo estás adaptando un mundo real en donde va a haber muchas ocasiones en donde no voy a estar yo entonces cuál es ese punto medio sweet spot como para ti o si se puede decir qué consejo le darías a alguien que está en esta disyuntiva de le doy ipad porque todos lo tienen y lo quiere o no porque sé lo que le va a generar hay veces que creo que muchos padres entran en esta disyuntiva de no sé qué figura tomar aquí si la de un padre laxo o un padre muy autoritario híjole pues está bien difícil esa esa pregunta adrián y yo creo que obedece a lo que comentábamos al principio de que si me preguntas contabilidad de costos te puedo contestar si me preguntas sobre los mecanismos de defensa para el ego te los puedo contestar pero si me haces esa pregunta difícil verdad porque nuevamente estamos educados como discapacitados emocionales mi opinión mi humilde opinión es que cada hijo es diferente este y no puede haber una receta para los tres en mi caso tengo tres la chumara y max yo creo que nuevamente me voy a los patrones es como una gráfica tú vas conectando puntos y ves para dónde va la gráfica dices oye si esta reto regresando al ejemplo de la maestra esta desalmada este se está convirtiendo en algo recurrente hay que meter el hombro ya o hay que apoyar también tenemos que tener confianza en los hijos yo entiendo el que le queremos dar cosas que nosotros valoramos te voy a poner el caso otro es mío papá quería que yo trabajara con él y nos fue de la patada a los dos este fue medio traumático incluso todos esos años de que me corría o que yo renunciaba se matía mamá entonces este yo los negocios familiares los los desincentivo en ese sentido porque la decisión es de los hijos no es una decisión de los padres verdad o sea los hijos no están para completar los sueños de los padres tan tan punto y a veces los padres nos cuesta trabajo ver la unicidad ver la magia el sello el espíritu del hijo y dices oye lo tengo que admirar y reconocer de una manera diferente entonces cuando los ves como su propia creación como los ves este como que ellos están padeciendo tus defectos este entonces es como los apoyo a que sean ellos este entonces pues te digo creo que medio te contesté no hay consejo ni talla no lo veo lo único es yo diría ver los patrones si les das x y van bien pues manténlos y de repente pues un poquito x más y pero tienes que reconocerle a cada a cada individuo respetarlo quererlo admirarlo y verlo como su propia singularidad de la singularidad y ahí pues está mucho adrián el fenómeno de a no mi hijo tiene h h d d este y a todos los quieren normalizar se acuerdan lo que es la curva normal verdad en estadística a todos los quieren meter a huevo en el centro y las puntas aquí donde están las genialidades la gente rara que usa sombreros la gente rara que es irreverente y que dice lo que se linche un huevo pues ustedes son acá las ovejas negras en las puntas el mundo a huevo quiere normalizar a las personas ya y matas el espíritu de los individuos acabas de decir algo potente eso normalizar ya no lo voy a volver a ver igual esa palabra sí y no me quiero quedar sin decir adrián porque me recordaste algo que hace unas semanas platicado con el psicoanalista y yo le le externaba esta duda porque le decía es que a mí de niño me dieron todo y eso es la verdad o sea entonces yo le decía en clase media pero todos los juguetes o sea amor a caudal y era y también en lo hasta donde le alcanzaba mis papás en lo material sí y mi duda era por qué considero que no salí tan mal si el incentivo estaba como para estar muy chiflado estar muy mimado estar y y me gustó mucho la respuesta que me dio porque me dijo lo que pase o porque ya me conoce bien y todo me dijo es que normalmente el dar viene para compensar cuando no te están mirando me dijo en el caso cuando viene el mirar con el dar puedes dar más buena combinación cuando el esfuerzo de mirar y dar el psicoanalista guau y si bueno no sé si se diga a mí pero sí quien me atiende al menos sí 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 pues es que está buenísimo pero sí me encantó me gustó a mí también eso muy potente y y lo lo vi diferente de verdad esta parte mirar la fuerza de mirar este a cambio de no mirar y darles exacto sí es una gran reflexión se me hizo potente dije bueno creo que venía el caso creo que es la mejor respuesta de la que te dije la verdad está bastante bueno pero no no se hubiera generado sino primero la tuya sin duda alguna ahora sí me gustaría tener que platicáramos ahorita decíamos de las narrativas la historia que te encuentras a ti mismo y que también hay una parte cultural en esto y tú has tenido experiencia no sólo como profesor también en lo profesional en diversos países con diferentes culturas diferentes tipos de empresas y a mí algo que leí ese ebook tuyo ya hace algunos años apuesta méxico y me gustaría que platicáramos también de esto cuál es la narrativa de los mexicanos que tenemos que nos falta mira y con ese es un súper tema la narrativa la voy a comentar a partir de la llegada de los europeos para espero que todo sirva de contexto llegan los europeos a eeuu en familias buscando libertad de religión los quakers plymoth rock destino manifiesto destino manifiesto y se encuentran a los indios y los mataban verdad este los exterminaron si te fijas y divides estados unidos en dos en el este no hay indios todos les dieron en la madre son genocidio un genocidio del lado izquierdo donde llegaron los españoles california y yuta este arizona no méxico texas acá se hay indios porque los españoles no los mataron digamos se metían con las inditas y nacemos los mestizos otra visión es otra visión entonces qué pasa mientras llegan acá religiosos y a colonizar les llamaban settlers de establecimiento claro acá méxico le llamaban conquistadores o conquistadores y bueno conocemos la historia de quienes eran gente extremadura lo sacaron algunos de la de de la prisión era una apuesta muy grande que hicieron los los españoles eran inversiones fascinantes hagan de cuenta que era como venture capital los reyes católicos le meten y creo que por razones todavía que no se han resuelto somos una potencia hispanoamérica todavía la inversión de los reyes católicos les puede seguir pagando a través del tiempo cierto entonces qué pasa llegan hombres solos buscando fortuna buscando el dorado verdad buscando balboa aparte de la fuente de juventud entonces pues ahí ese privilegia la dominancia el esclavismo y nace los mestizos los mestizos volteamos a ver a la mamá pues es una indita pues habla como indita y acá está toda su misa y luego volteo ver a mi papá es un pinche conquistador tiene barba tiene armadura y empieza el baile ahí a complicarse se devalora el trabajo se devalora el empeño se victimiza hay caciques y luego llega la religión en un fenómeno muy denso sociológicamente donde la víctima se siente tan agraviada no tiene otra opción más que finalmente la psique adoptar la identidad del agresor correcto verdad entonces qué pasa pues somos un pueblo católico uno de los obispos allá de ciudad de méxico en aquel entonces nos inventa una virgen morena que adoptamos este la misma que del pueblo de radán cortés por cierto es la virgen de extremadura curiosamente entonces pero esa es nuestra adaptada también entonces creo para para cerrar porque es un tema muy muy largo el centro de méxico es político es influencias es de dominio es de tener muchas mujeres digo es universales tener muchas mujeres pero me refiero la cultura que se marca la historia la narrativa que se construye de vamos a conquistar y vamos a dominar y vamos a explotar el oro de latinoamérica están todas las iglesias de europa por ejemplo y la plata versus el american dream entonces se desarrolla el este y de repente descubren oro en california y empieza lo que se llama el golden rush y empiezan todos estos a moverse a buscar este pero otra vez en familias entonces yo creo que la cultura de méxico está cambiando las redes lo están cambiando el ver otras culturas el estar expuestos a nosotros universos sociológicos nos cambia pero si hay un grado de fatalismo el cacique y creo que tenemos que cambiar la historia de méxico el mexicano tiene que verse como el que ganó el premio nobel este molina como el que fue al espacio se me escapa el nombre de nivela exactamente tenemos que ver con él una una anécdota que practicamos todos los mexicanos tú sabías que un mexicano inventó la televisión a color la verdad chingada verdad este hoy salió un artículo este donde hablan que un mexicano trae ahora un abordaje en en cuánto como si computación cuántica este que no se conoce entonces yo creo que a méxico le conviene una historia de de héroe otra vez no una historia de de víctima o trágica o de sacrificio donde estamos pensando en ganarnos la vida posterior a costa de renunciar a esta claro y hay esta parte como es de héroe y de creo que entender que ganar que no hay nada malo en ganar que eso creo que nos falta mucho creo que aquí al menos la historia con la que yo crezco en la primaria en la secundaria es pues con esta derrota honrosa o esta derrota épica pero no le echaron ganas exacto que incluso varias de las victorias históricas no les gusta mucho a quienes cuentan la historia que se cuenten tanto verdad porque si no pues esa es una historia que el pueblo se empieza a contar y no te conviene que el pueblo se sienta victorioso por cómo funciona aquí no incluso basta ver justo lo que pasa ahorita primero los pobres a quienes no se identifican en este segmento hasta puede parecer algo de que pues entonces no hay que primero los pobres o sea y la reescritura de la historia y pasa muchísimo ya la noche ya no es triste no y el perdón histórico y todos esos símbolos que seguimos explotando y que hacen que exista una división una polarización muy marcada que pues ha de ser el punto más álgido de polarización no sé si en la historia de este país seguramente hay otros otros picos pero hoy hoy el poder se vale mucho de picarle en la llaga a quienes pues con este sistema de castas que nos dicen que todavía impera pues se da cuenta no a través incluso del mismo tono de piel o sea vivimos estamos como en un en una laguna psicológica muy marcada en este país si como que sacan nuestros peores demonios si los niños héroes en esa mitología no otra este y se avienta del último piso del castillo y se envolvió en la bandera mexicana y pues cabrón como que hiciste eso entonces pues me llevo a mis tres hijos a conocer estés chiquitos cuando te hacen caso de todo verdad y les digo ustedes que hubieran hecho y pues que buen dilema donde está el heroísmo de tirarte de un edificio donde está este y me dice el chiquito tú que hubieras hecho papá mira yo hubiera infiltrado a un cocinero que envenenara a todos los generales y que se saliera por la puerta de atrás nadie sabe nadie supo y a la mañana todos con el pinche moctezuma revenge pero turbo todos los pinches generales muertos se acabó güey qué pasó no sé pero ganamos ese es el punto ese de no 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 simpatizo con eso y creo que hay jóvenes muy irreverentes ayer te decía que me habló un muchacho de secundaria para invitarme un simposium de mil y me habla con unos huevotes de tú y o sea esa irreverencia es la que necesitamos esa desfachatez en la que tú eres experto mi querido adrián esa es la que nos nos falta en este es como también cuestionar un el status quo de cierta forma creo que las y como maestro como docente has visto cómo ha mutado también esta personalidad del estudiante promedio doctor o sea te encuentras con preguntas que son no sé si más difíciles de contestar pero sí más aventadas por parte de tus estudiantes o cómo has visto el crecimiento de el estudiante per se mira en dos sentidos adrián uno más escépticos y más preguntones por un lado pero más indisciplinados por el otro entonces es donde yo eso lo puedo entender porque están entrando un sistema que da hueva están entrando un sistema diseñado de una manera muy muy pinche te retiras cuando te abre la espalda las rodillas y tienes que guardar el dinero porque no sabes cuánto vas a vivir este diseño de vida tiene muchos muchas deficiencias o como me lo dijo uno de mis hijos que hueva a ser tu papá yo no quiero trabajar como tú de grande más claro ni el agua eso lo puedo respetar y es típico de todas las generaciones siempre la generación que entra trae una rebeldía es inherente a la juventud es inherente qué riesgo veo las redes es un riesgo demoníaco lo mejor del mundo y lo peor del mundo está en internet y ahora con las redes estamos constantemente polarizándonos regresando a tu punto y más cuando el que debe de unirnos más un presidente de una nación nos está sistemáticamente separando sacando nuestros peores demonios nos está siendo amargosos envidiosos qué pasa pues yo estoy a favor de x y este güey está a favor de y entonces las redes al de x pues le va lo va a llenar de información de x cierto verdad y al de y lo va a llenar de información de y entonces los dos se van a sentir justificados en su propio sesgo y a la hora de que lo sientas a diólogar no hay forma así como le hiciste las manos no hay forma en que se pongan de acuerdo porque se sienten bien agarrados cada quien trae reforzada su ideología entonces el temor que veo es que nos convirtamos si no cambiamos la percepción alrededor de las redes y los mecanismos que nos convirtamos en una sociedad de sordos en una sociedad de ensimismada y justificada nuestra pendejez y en nuestro sesgo y por eso el autoconocimiento es tan importante yo qué digo pues esto es lo que yo les estoy enseñando pero créanme bajo su propio riesgo les digo eso se los advierto desde ahorita es obligación de ustedes revisar y ver si lo incorporan pensamiento crítico el pensamiento crítico es una gran carencia el pensamiento estratégico es una gran carencia el autoconocimiento es una gran carencia el conocimiento de las emociones de saberlas identificar nombrar y expresar y todo eso nos va a acabar nos va a destruir esa parte suave de lo que significa ser humano claro hay esperanza fui fatalista porque también soy vendedor pero tiene que cambiar la parte marquetera pero tiene que cambiar esta forma de estar envenenándonos si nosotros vemos a las redes como alimento se ve diferente me explico o sea que comes estaba leyendo hoy en la mañana en el Wall Street Journal que están asustados los doctores norteamericanos porque hay muchos jóvenes con cáncer que está pasando y sale una mujer sin pelo que tiene un cáncer muy raro y empiezan a correlacionarlo con alimentos el medio ambiente bla 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 bueno esos alimentos son visuales son auditivos que ves en que piensas donde está tu atención esa es tu inversión entonces hay un tema ahí muy complejo totalmente de hábitos y consumo si más que de acuerdo y también esta parte de polarizar de redes de alimentar estas posturas ideológicas creo que también viene acompañado pensamiento en masa sin duda pero de alimentar la arrogancia recuerdo en alguna ocasión haber haber leído de ti Horacio esto que decías que los griegos era lo que más castigaban el libris es una arrogancia una prepotencia prepotencia el creértela y fíjate como ese factor es el que realmente acaba destruyendo a la persona cierto verdad piensa estábamos hablando de Napoleón le dice uno de sus generales vamos a dejar que pase el invierno lo mismo hizo Hitler dijo ni madres de una vez entonces que pasa en que momento nos perdemos en que momento ese equilibrio de tener confianza en uno mismo de tener arrojo de ser irreverente de ser auténtico en que momento se convierte en esa arrogancia que nos acaba destruyendo y que lo decías ahorita y me acuerdo que lo escribiste también en esa ocasión nos vuelve sordos nos vuelve ciego y anósmicos anósmicos lo aprendí en la pandemia que no huelen si no hueles si no ves si no oyes si no estás poniendo tus sentidos a disposición de una mejor toma de decisiones es correcto y creo también atraerme a decir que aquí conecta con las ovejas negras no te parece como respuesta que por cierto uso la taza todos los días ya me dice mi esposa que todos los días la traigo ahí para trabajar mira la oveja negra que ustedes tres son un trío de ovejas negras y quizás me incluyo el líder son los que nos negamos a que nos dominen intelectualmente espiritualmente nos negamos a ser parte de la normal y por ende tenemos que soportar la exclusión el señalamiento ya cuando eres grande la segunda mitad de la vida pronto va a haber la tercera el tercer tercio de la vida a como ha ido incrementando la longevidad pero tanto por ejemplo Jung lo decía este lo dice también este Pinker Steven Pinker de Harvard pareciera que en esta última parte de la vida somos más realmente lo que somos como que empezamos a conocernos y empezamos a decir no y empezamos a sentirnos cómodos con la exclusión o con no seguir al rebaño durante muchos años en mi caso yo me sentía muy mal conmigo mismo porque no me gustaba ir de pesca este con mis amigos este entonces pero no sabías decir que no me costaba mucho trabajo pero siempre era pinche mamón porque no vas y creía hasta que un día les dije miren ya grande son pedorros la mitad de ustedes no me dejan dormir no me gusta el olor de pescado de hecho no me gustan los pescados no como pescados ni mariscos no sé por qué este a lo mejor por eso y me cansan cabrones me cansan o sea si llega un puesto donde yo no los puedo aguantar arriba de dos o tres horas y pedos menos pedos menos es más no me vuelvan a invitar no sé cómo no les da que yo sé sí entonces empiezas a agarrar un ok tú eres así por ejemplo uno de mis amigos le he ido súper bien ese güey yo lo vi empezando de cero lo fui a visitar a su oficina la silla chueca le faltaba una rueda a la silla con la corbata deshilachada y le dije oye fulanito pero estás seguro que quieres hacer eso sí yo creo que tiene futuro le he ido con madre a mi compadre pero con madre con madre con madre pues tiene un yatecito allá por el mar de Cortés ándale padre este entonces me manda fotos este y me dice mira aquí estamos todos y entonces ya llega y le digo oye cabrón no me invitaste güey o sea o sea llega tu madre güey no me invitaste y todavía te mando una foto sí y me mando una foto y me dice Horacio no hubieras ido exacto le dije no no hubiera ido me hubiera tirado en el pinche mar de Cortés en alguna en alguna piedra ahí pero me hubieras invitado claro es eso pero pero ya llega un momento donde hay una aceptación entonces bottom line yo voto por un mundo de que esté completamente saturado de ovejas negras donde todos seamos auténticos y donde todos como somos auténticos y creativos y seguros y nos conocemos realmente se forme un mundo de colaboración de gente original y no todas estas historias trágicas de borrejos manipulados como la vemos como la vemos en todos lados porque hasta la creatividad se han industrializado lo vemos incluso pues las películas de Marvel son el ejemplo que más me viene a la mente en donde hasta se ha homogenizado también un tema de creatividad al no tener tantas ovejas negras y me gusta mucho el apropiar lo que pues de inicio cuando te dicen no esta es oveja negra pues es algo malo entonces como lo apropias y lo volteas me viene a la mente esa es la historia que cuentan por ejemplo el equipo Chivas que le decían las Chivas locas y era como una ofensa y luego somos las Chivas y se vuelven vayas apropias eso que al inicio entiendes como un insulto y lo transformas este tema es bien denso porque en psicología evolucionaria es decir la psicología propia de lo que se ha ido generando a través de los tiempos nuestra sobrevivencia era éramos nómadas y éramos grupos y éramos grupos manadas de nómadas contra otros ¿verdad? y así es la vida grupos de personas compitiendo con otros grupos de personas los cromañón con los neadertal este los homo sapiens finalmente entonces la ley de vida era tienes que estar en el promedio o sea si tú te pones a filosofar pues te van a dejar o te van a matar tú tienes que estar acomedido en la normal para seguir navegando en ese universo tan hostil donde la sobrevivencia sobrevivencia era un reto cotidiano ahora vivimos en un mundo de holgura vivimos en un mundo que es producto de las economías de escala pues tengo este vaso con café aparte es térmico el agua sigue fría por esto yo no sé cómo funciona el micrófono cada quien hizo sus partes y tenemos de repente abundancia entonces en esa abundancia tenemos la oportunidad de realmente voltear hacia adentro entiendo la necesidad de conformarte y de pertenecer entiendo esa necesidad sobre todo si tienes inseguridad miedo o no tienes confianza o no has pasado por los suficientes conflictos que te den esa temblanza para decir o sea la chingada yo voy a ser yo o sea entiendo como la gente queremos pertenecer si ese sentido de pertenencia doctor a veces trae ventajas porque por eso existe mucha gente en este en esta parvada de pájaros en donde ya sabemos que si todos vuelan en cierta forma el mismo viento que generan hacen que todos tengan que tener menos esfuerzo entonces si hay un antojo en pertenecer a una a un ecosistema en donde avanzas y creo que hay gente a la que se compra esta idea de que a mi me conviene más no ser una oveja negra claro y en cierta fase formativa te protege sobre todo estoy pensando al menos en mi camino en la adolescencia pues yo era de que buscaba estos grupos buscaba ser el ponco buscaba ser el tigre buscaba que ahorita te dirían no vayas a basar tu identidad en nada de esto pero a lo mejor ya con un poco más de camino recorrido sería poder grupal hay etapas poder grupal que es fuertísimo bueno y también está la psicosis colectiva claro esas también peligrosísimas en esa pertenencia dejas de pensar es un balance entre pertenecer y ser ese balance es un balance por ejemplo pues yo si quiero tener amigos yo si quiero que las chavas me tomen el teléfono cuando les hable pero por eso fíjate me acordé ahorita de otra vez de Nietzsche decía la persona que vive sola es o un monstruo o un dios es un poquito el tema y hay algunos filósofos que pues el mismo Tesla Tesla un hombre muy extraño que muchas de sus patentes las tiene el gobierno americano todavía escondidas es una locura es un genio muy loco él hablaba de la importancia de que el creativo estuviera en soledad pero cada quien o sea no hay recetas no hay recomendaciones cada quien tenemos el derecho de definir nuestro camino y que ironía porque Tesla él quería masificar sus inventos a diferencia de Alva Edison que quería privatizarlos el tema de Tesla era ok mi creatividad va solo pero el objetivo que tiene o el alcance que busco es que impacte a nivel masa y eso es algo también muy loable en su en su tren de pensamiento al menos la historia es lo que le da esta idea de que quería democratizar sus inventos y a Edison lo ve como un capitalista ambicioso pero todos tenemos derecho a definir nuestro lo que nosotros entendemos como éxito lo que nosotros entendemos como felicidad o como paz o sea tenemos ese derecho y también tenemos el derecho de querer decir yo me siento mejor perteneciendo si pero hasta el mismo Freud hablaba de en el análisis y comportamiento grupal que justo un grupo toma la inteligencia de un ser hasta primitivo cuando se tiene una inteligencia colectiva o sea en grupo no siempre va a priorizarse tu bienestar personal y lo vemos también cuando te sometes a comportamientos muy extraños por ejemplo en grupos de whatsapp de las colonias basta ver grupos de whatsapp de un edificio para entender lo que la inteligencia grupal hacia donde te puede llevar y entonces ya no estás persiguiendo tu ideal sino el de un grupo que pues que te va arrastrando es algo muy muy peligroso lo he visto si están pensando igual es que alguien está pensando por todos y la ideología es buena para el ideólogo pero no para los que siempre ser conscientes de eso si bueno y lo llevas eso al extremo pues piensas sin hitler si yo pensé en exium en el comportamiento sectario yo lo veo con obrador ahora con todo perdón que insiste pero hay gente pero hay colores de ahí te instalan un programa el cual empieza a crecer y es no solo el programa sino la serie de dogmas de fe que tiene la ideología que te están instaurando y ahí es donde ya no piensas por ti y a mí se me hace muy curioso precisamente porque es el que tenemos más cerca aunque no sea a lo mejor el más intenso de todos los ejemplos pero por ejemplo algo que sabemos oye reconocer los errores es algo bueno eso creo que es una máxima que todos estamos de acuerdo pero tú le preguntas a alguien afiliado a morena obradorista y bueno cuál ha sido un error de obrador no te saben decir silencio total donde dices oye pues es que bueno tiene aciertos y ha tenido aciertos también eso hay que decirlo pero si no puedes poner en la mezcla aciertos y desaciertos y todos son negros o todos son blancos si yo cada vez veo menos defensa sí claro se empieza a sumar porque los errores han sido tan garrafales tan dramáticos tan pues grandes que ya está bien difícil tapar el sol con un dedo de acuerdo entonces la cara de Sheinbaum que es una científica supuestamente cuando le están diciendo lo que los hijos de obrador han estado haciendo con los vínculos y el tráfico de influencias digo no hay que ser no hay que ser experto en lenguaje corporal para entender que ella está sufriendo por dentro tratando de explicar algo que ella ella conoce el método científico ella sabe cómo llegar a la verdad como científica creo y el hecho de estarse traicionando tan vilmente hace que te termine arrojando un rostro que es es lamentable ver a la que puede ser nuestra siguiente líder presidente tratando de justificar lo injustificable porque es más que obvio lo que se ha estado haciendo a través de los hijos del presidente y que ella que es una científica no pueda ni tenga el rostro ni el cinismo y ahí es donde volvemos a que tanto le sería bueno a obrador que Sheinbaum sea psicópata y sociópata para poder mentir como se debe porque lamentablemente son los que terminan haciendo esta labor de manipulación muy bien si pero voy a decir algo bien feo pero creo que obvio que está el elefante en el cuarto pero a un sociópata no lo controla por eso no le conviene poner un sociópata pero ves ves un rostro de tristeza como inconsciente de que estoy haciendo aquí o sea hasta ella misma se extraña de lo que está haciendo ahí yo creo que la autotraición traicionarte a ti mismo quizás es lo peor que le puede pasar a una persona este volviendo nuevamente al tema del autoconocimiento este en fin creo que es un gran ejemplo si de acuerdo de acuerdo Horacio en el primer podcast que viniste nos contaste y se me quedó muy grabado de cuando en tus tempranos veintes pasas por una depresión me parece que esa es la palabra correcta y que la primera respuesta que buscas pues es en los libros que uno y otro y otro y otro así busca y busca y hace poco estaba pensando en eso porque no lo había conectado pero yo la única etapa la más difícil que he pasado al menos profesionalmente donde en retrospectiva pienso y aquí traía broncas no me di cuenta pero aquí andaba embroncado mi primera respuesta fue buscar en libro y en retrospectiva digo pues hubiera buscado ayuda en otras partes a lo mejor no sé entonces preguntar ahí si ahorita regresaras a esa etapa entiendo que no sé qué hacer pues un primer intento igual el mismo que yo hice el libro que crees que hubiera sido otras vías de caminos o quizá esa fue la adecuada había otra más adecuada no sé qué considera pues mira en una depresión en 1982 así como puta verdad donde no había ni siquiera Prozac donde la cultura de la salud mental estaba mucho más en el closet ahorita la salud mental está fuera del closet faltan psiquiatras y psicólogos muchísimos en México y en el mundo y estamos propensos a lo que hablábamos al principio a esta raza que está en las redes dando apostolados de sus creencias y donde todavía no ha sido hecha una criba de realmente quién es quién estamos muy vulnerables a eso cuando me da la depresión pues yo no sé que existía una depresión yo yo era el chico maravilla o sea y lo digo para contrastar no por como creído pero me gradué de 20 años me fui honorífica presidente de la carrera presidente de la generación tenía un Ford Mustang bien bonito este azul me acuerdo y y tenía una novia guapísima este todo todo pues pinche chico maravilla pero lloraba todas las tardes explícate esa lloraba en horario no sé qué me pasaba entre 4 y 6 de la tarde me encerraba en el baño cerraba la puerta del cuarto cerraba el closet y adentro del closet estaba el baño y me ponía una toalla para llorar en la toalla para que no me escucharan entonces dices tú oye qué pedo qué está pasando que tengo que tengo soy alien me adoptaron estoy enfermo este me estoy volviendo loco sí y me acordaba del del monje loco y la chiquita dice yo oye este qué pedo muy inexplicable esa desconexión de switch entonces en ese momento bandido yo estaba dispuesto a lo que fuera para salir de esa sensación tan pinche tan renuncié a mi trabajo este y me encerré en mi cuarto y mi mamá me dijo oye hay un psiquiatra quieres que venga a la casa porque no tiene consultorio acababa de llegar el de Estados Unidos Víctor Piñeiro en paz descanse se murió el año pasado mi querido Víctor de ochenta y tantos años este quieres que venga yo le dije sí yo ni sabía que era un psiquiatra este y fue llegó a las nueve y media de la mañana y se fue a las dos y media de la tarde y me pregunta ¿cuándo quieres que vuelva? y le dije después de comer entonces fue para ti llegó a las como un pinche hombre en el desierto muerto de sed llegó a las cuatro se fue a las nueve y media de la noche y me pregunta ¿cuándo quieres que venga? mañana así estuve casi cuatro meses como como loco ahora sí perdón que te interrumpa pero hubo antes y recuerdo bien por ahí un médico general que te diagnostica como este güey no tiene nada bueno hubo varios médicos generales y yo le agradezco a mi padre que en paz descanse y a mi mamá que ahí anda batallando pero me dieron todo el apoyo del mundo papá como pudo como sabía claro que era un hombre de los de antes de disciplina de cachetadas pero muy exitoso y sumamente trabajador sumamente disciplinado un comentario estaba mi papá trabajando en una tienda que tenía ayer a las 11 de la noche un viernes y le toca un amigo por la ventana y le grita marchan trabajando así cualquier pendejo hace dinero un amigo de él un buen amigo es muy buen amigo pero pero ahí está el ejemplo de lo que hablábamos en principio ¿cómo ves eso? es una broma se estaba burlando pero diciendo así va a ser dinero ahí estaba mi pinche viejo haciendo cuentas hablando del chaganismo papá era un hombre súper disciplinado no tocaba el alcohol se murió hecho un figurín de 89 años hay trías las enfermeras en el hospital pero bueno entonces papá pues él pensó que yo estaba loco literalmente este y yo el mayor siempre había sido yo como raro en mi pensamiento hipersensible ahora se conocen como Paz personas altamente sensibles pues me manda con muchos doctores inclusive me manda a checar a Houston cosa que le agradezco y ahí está de parte de los médicos pues este muchachito chiflado mimado no tiene nada está inventando todas estas ajenos a todo al tema de la salud mental entonces para regresar me da un libro este hombre y leo un rápido no tiene mérito simplemente nací con esa habilidad leo súper rápido y al día siguiente le regresé el libro y dije dame otro al doctor Piñeiro al doctor Piñeiro entonces ya ratito pues tenía como 25 libros de él todavía tengo uno por ahí que viene su nombre escrito ahí en las orillas entonces yo encontré respuestas en los libros que no había encontrado en ningún lado y me extrañaba mucho de la generación que me precede que no te hubieran hablado de filosofía psicología sociología salud mental psicosis colectiva ovejas negras o sea yo estaba muy extrañado que había cumplido con todas las palomitas y me sentía tan perdido en la vida entonces a tu pregunta en mi caso los libros me funcionaron por el hecho de que también tengo pues el regalo de Dios de leer muy rápido pero yo estaba listo para lo que sea y caí en muy buenas manos porque estaba sumamente vulnerable me explico si este güey me hubiera dicho te levantas en las mañanas y le das a la izquierda tres veces y a la derecha yo lo hubiera hecho porque yo me sentía terrible entonces este pues y sigo leyendo y como era diferente las preguntas que te hacía el doctor Peñeiro de las que tu entorno te hacía doctor porque encontraste en él inmediatamente esa necesidad de seguir de seguir platicando obviamente un profesional de la salud pero detectas un interés real en lo que te estaba pasando a diferencia de que tu entorno a lo mejor era nomás que se curilla o que es lo que encuentras en este profesional como para empezar a depender en un inicio de estar con él para estar bien es una gran pregunta Adrián porque hasta me conmuevo un poco no era mi intención doctor pero supongo son heridas hablando de Víctor era otro pinche loco ¿me entiendes? era una oveja negra ya él él llegó de Estados Unidos es médico psiquiatra y realmente no tenía ninguna ambición es más murió en una casa muy chiquita vieja llena de pues de de carencias yo lo fui a ver hace poco este y y él era un profesional él estaba interesado en la persona entonces a mí me sorprendía su diálogo me sorprendía su entrega y su auténtico interés de de ayudarme y también te confieso que siento que me agarró afecto como que nos conectamos pero las preguntas de él eran sumamente raras sumamente diferentes y a mí me encantan las ideas nuevas te retaban me retaban o sea me preguntó un día otro psiquiatra ya más grande me dijo oye este que te da placer oración y le dije una idea nueva me dijo no estás bien jodido necesitas terapia cabrón imagínate para seguir encontrando placer necesitas terapia cabrón pero a mí las ideas nuevas me dan un placer enorme este y otras cosas pero fue fue mi primera respuesta entonces y el diagnóstico Víctor me trajo una un universo Adrián sumamente bizarro este y yo estaba completamente fascinado con eso entonces descubres en el camino a Nietzsche a Schopenhauer a Freud a Adler a Jung y dices oye quién es Michel de Montaigne a los ensayistas y dices quiénes son estos pinches locos toda esta bola de locos Heráclito en Efesos antes de Cristo tiene un libro maravilloso se llama Fragmentos dices toda esta generación de genios de humanos se han preguntado lo mismo que nos preguntamos nosotros pero como nosotros estamos atrapados en esta carrera de las marcas de lo material de lo externo no nos paramos a reflexionar sobre realmente cuál es el sentido de la vida y se vale no saber la respuesta y se vale no saber tu propósito y se vale no conocer la verdad se vale todo eso lo que no se vale es una vida no examinada una vida inconsciente una vida automática y una vida siguiendo las reglas del grupo no sé si te contesté agarré vuelo me desmieré y la madre nos contestó más de lo que crees nos contestó doctor ahora regresando como dices al entorno donde nos encontramos que que es también de trabajo de proyectos de creatividad hay algo Horacio que yo conozco algo tu trayectoria profesional y he visto que este punto que te voy a preguntar que es de emprendimiento en serie he visto que no has ahondado al menos no me ha tocado escucharlo en tus proyectos que sé que eres un emprendedor en serie que has tenido empresas que las has hecho y las has vendido me imagino que va a haber otras que hayas tronado si sin duda has entrado en industrias como la textil como la de los libros con Libeco si y me gustaría como que platicáramos un poquito ahorita de esta parte de estas propuestas que que si son de negocios y son económicas pero en las que alcanzo a conocer también veo que que está puesto algo de de ti de tu esencia de tu corazón de no nomás de tu mente a veces ya para redondear la pregunta veo como que ah aquí hay negocio entonces vamos a hacerlo y pensamos como que es totalmente separado una cosa de otra entonces ahí te dejo sembrado esto si mira tú agarras las biografías de los grandes empresarios conocidos los menciono porque los conocemos casi todo mundo y vas a ver un elemento en común el el emprendedurismo serial es decir uno tras otro tras otro tras otro la cultura del fracaso en México es muy fuerte y muy castrante este si tú ves el éxito empresarial porque hay muchos tipos de éxito pero si lo ves el éxito empresarial como el resultado de una secuencia de emprendimientos el resultado de una secuencia entonces estás cómodo ahora gracias a la tecnología hay muchas formas de poner negocios de una manera barata echar a perder rápido y aprender mucho fallarle mucho aprende mucho este por ejemplo yo quiero vender este vaso entonces os mando a hacer una muestra y voy a venderlo o sea yo primero vendo y si vendo entonces produzco es al revés antes se producía para vender ahora se vende para producir entonces tú puedes sacar pilotos iterar cuál es cuál es el fondo de esto mira el ejemplo quizás más fácil espero de comprender es google saca un nuevo producto y saca un banner donde anuncia el nuevo producto bueno pues no saca uno saca 1200 y los lanza mide respuestas y entonces dice pues este es el banner con los ajustes entonces el emprendedor tiene que darse el permiso de que su trayectoria de éxito empieza en el evento número uno que puede resultar exitoso en sí mismo o no entonces yo agarro otra vez esto me llevo unas pelotas a mis clases pongo una botella de agua y le digo un voluntario y las chavas levantan la mano más rápido que los chavos ahora hay más mujeres universitarias que hombres y al rato vamos a estar jalando para las mujeres sin duda este por las soft skills que tienen pero bueno entonces le digo tumba la botella una dos le pega en la cuarta sube otro le pega en la séptima entonces le digo a ver lo siento a los dos ¿cuál fue la buena? pues la respuesta no es la cuarta ni la séptima la respuesta es la suma el agregado donde tú vas afinando la puntería hasta que le pegas bottom line le fallas hasta que le pegas pero si tú no estás dispuesto a ver que cuando finalmente le pegas o tienes la serenidad de aceptar una realidad diferente quizás a la que tú conceptualizaste al principio si no entiendes que todos los pasos cuentan todas las iteraciones cuentan todos los strikes cuentan para que finalmente le pegas los emprendedores son seriales y otra cosa la mayoría de ellos el 80% te lo puedo decir abiertamente si hubieran hecho lo que se comprometieron a hacer en su business plan original hubieran quebrado claro ¿por qué? porque es una serie de adaptaciones constantes de iteraciones no interacciones iteraciones desde el punto de vista de experimentación constantes donde tú vas afinando la puntería puedes tener una visión general pero finalmente tienes que adaptarte ¿cuál es el invento más poderoso de la humanidad? el experimento buenísimo en ese sentido la tolerancia a la frustración es inherente a todo buen emprendedor es fundamental incluso desarrollarla en etapas iniciales de la vida ¿no doctor? porque a veces no nos damos cuenta que este afán porque nuestro hijo gane y también volvemos a esta proyección de nuestro propio ego como padre a través del hijo pues le puede hacer un daño muy fuerte en etapas ya maduras el entender la vida como siempre ganar 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 y evitar el fracaso pues es sacarle la vuelta al conocimiento yo creo que sí y no hay maestro más grande que el fracaso ahí cuenta nuevamente ese espíritu de cómo lo abordamos ¿no? este había me acordaste Adrián de Fritz Perls uno de los líderes del Gestalt en paz descanse Perls este pero él decía hay una fórmula para sacar lo mejor en las personas y le preguntaban ¿cuál es la frustración? dice frustra a tus alumnos hasta el extremo estaba yo en Miami dando clases y había una clase que era team teaching yo estaba dando clases con un chileno doctor de Harvard estábamos dando una materia a los dos entonces en mi en mi parte me preguntan algo y yo no contesto como que los dejo un poquito ahí medio y este wey se levanta y da la respuesta entonces le digo oye Sebastián en el break este cuando yo esté dando la clase wey tú no de la clase o sea no 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 estés contestando por mi wey yo tengo mi método y mi método es hacerlos pensar no darles la pinche respuesta para que piensen que inteligen que inteligen que inteligencia que inteligencia que inteligencia que inteligencia muy socrático tu método no pues casi terapéutico o sea llegaba con preguntas y los traía jodidos cuatro o cinco días ¿verdad? pense y pense y yo les decía si no los confundo cabrones no piensan claro necesito confundir entonces me dice no te entiendo entonces te explico este me dijo ya te entendí le dije bueno y aunque no me entiendas pues respétame cabrón ¿verdad? yo no me meto en tus clases tú no te metes en la mía es más yo no sé a quién se le ocurrió este pinche team teaching ¿verdad? sí para empezar para empezar pero pero la frustración es muy importante el manejo la frustración porque hay un aprendizaje tremendo y en los emprendedores seriales hay un cliente mío fantástico de Hermosillo José Antonio lo saludo he aprendido muchísimo de él el abordaje siempre en sus juntas oye pues la fallamos aquí largamos acá cuando ocurre eso y siempre preguntan lo mismo bueno y ¿qué aprendimos? ¿qué aprendimos? y de ahí no lo bajas pero lo dice todos los días entonces eso es como dice Peter Senge una organización que aprende qué maravilla empatar la barrita de frustración que a la par vaya con la de motivación o sea conforme me voy frustrando más más es el interés o el deseo de entender y de salir de esa frustración una sana frustración digamos en niveles manejables o que tengas capacidad de poder lidiar con eso y no sé si el estoicismo esta escuela también el hecho de que ahora pues mucho veo mucho ahora de vuelta esto de mentalidad estoica en donde pues somos lo que pero versión light exacto tampoco llegar a un punto pero cómo reaccionamos a lo que nos pasa es lo que terminamos definiéndonos es que parece parece que la manera de sobrevivir a un mundo de inmediatez para sobrevivir un mundo inundado de redes sociales y de polarización para sobrevivir un mundo que está lleno de tentaciones de todos tipos para escaparnos de la frustración la fuga ¿no? en el grado de fuga que tenemos es el grado de frustración que estamos experimentando en dolor en silencio en la privacidad de nuestra casa entonces el estoicismo se basa en principio de ataraxia la ataraxia en esencia es cómo reduzco la perturbación de mis sentidos o sea ese es como el ingrediente inicial ¿cómo elimino lo que me perturba? ¿verdad? ¿me perturba una compañía? pues no me perturba estar viendo pornografía pues no me perturba la cruda pues no me perturba estar viendo películas violentas entonces la fuerza de los estoicos y la fuerza de la estrategia hay una hay una carencia enorme en pensamiento crítico como lo dijeron hace rato y en pensamiento estratégico el pensamiento estratégico y el estoicismo se construye con los no como la dieta esto no esto no esto no esto no yo pues siempre he dicho ¿cómo me quito las tentaciones? pues no me pongo cerca de ellas ¿verdad? no la tengo aquí cerquita y yo la voy a vencer pues mejor ni me acerco compadre pues mejor ni compro esas cosas mejor ni hay en la despensa o mejor bloqueo la persona entonces el estoicismo te da una fuerza interior una potencia interior impresionante porque la disciplina es tiene fuerza para cristalizar la disciplina concreta lo sutil es el espíritu el pensamiento la actitud eso es lo sutil lo concreto se logra en base a la disciplina puluvius sirius un esclavo liberado romano tiene una frase muy bella que dice sobre la disciplina el que se vence a sí mismo vence dos veces entonces si tú tienes la capacidad de ser estoico en tu abordaje de vida tu capacidad de concretar y de lograr cosas es tremendamente potente si te diluyes si te distraes si te dispersas si te debilitas si cedes a todo este pinche mundo que está a tres clics y hay pastillas para todo el estoicismo pues es el camino de los campeones olímpicos de los empresarios exitosos y bueno pues no sé si leyeron hace poco que le estaban echando el consejo a Elon Musk que pues ya estaban dudando de si convenía que siguiera al frente porque pues estaba tomando drogas ¿verdad? volvemos al tema de librísticos o de lubrís o de la arrogancia llega un momento donde te pierdes otro ejemplo es perdió la mitad del valor de Twitter porque a huevo le quería poner X que eso desde el punto de vista marketing es un error garrafal entonces es matar un capital de marca sí pero bueno el estoicismo yo soy fan del estoicismo porque creo que te da una potencia personal ilimitada de acuerdo de acuerdo buenísimo me gustaría y voy a a lo mejor apretar el mismo punto que te preguntaba hace rato pero ¿hay algún proyecto por ejemplo como mencionamos Libeco en textiles creo que también has invertido en café si no me equivoco si en la consultoría he puesto como 7 o 8 negocios ¿algún caso que digas este está interesante o este me gusta abordarlo platicarlo o a lo mejor es ilustrativo sí puedo pensar en dos este mira Libeco en una librería café muy bonita sí sí tenía piso de duela le puse una escalera de esas muy bonitas este tenía libros maravillosos puse música de fondo en un lugar realmente unos sillones bien bonitos de piel experiencia completa completa me encantaba el negocio entrar era como entrar a otro espacio extraño y bonito estaba en San Pedro y luego finalmente la vendí infelizmente la persona no pudo no entendió el concepto este pero ganaba muy poquito dinero el modelo de negocio era venta de libros el modelo de negocio más café sí pero el margen de los libros es muy pequeño sí y la gente no lee mucho mi libro más vendido fue uno sobre se llamaba los legionarios este un libro que no quisieron agarrar muchas librerías donde hablaban de la experiencia de alguien que había tenido una un abuso este entonces yo dije uy pues pues a mí sí dámelo digo aquí es es el principio de las ideas es que pues todas juegan pluralidad la pluralidad entonces pues acabaron en un día y total vendí no sé cuántos miles pero donde voy es que no era negocio y luego también te confieso que me aburría o sea yo al principio llegaba y medio me enredaba en los libros como el negocio de tapetes también muy parecido puse un negocio de tapetes me encantan soñaba con libros sueño con libros sueño con tapetes sueño a veces que estoy leyendo o sea no sueño que estoy leyendo estoy leyendo dormido no me pregunten que leo pero eso me pasa muy seguido coherentemente sí coherentemente y puedes recordar cuando despiertas no me despierto y como que me quiero acordar y me vuelvo a dormir y sigo en la misma línea es una cosa muy rara este sí muy extraño cosas que ya has leído previamente no sé no sé si no hay ese proceso como de entender no sé pues estoy leyendo sí 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 línea por línea entonces a ver sueño con tapetes sueño con libros puse una librería y puse una tienda de tapetes de turcos turcos persas preciosos los pinche libros tampoco fue negocio entonces a ver este si yo me emperro en hacer lo que yo quiero que me conviene verdad hubo otra época que me dio por pintar vendí algunos cuadros este tengo muchos cuadros muchísimos cuadros hice varias exposiciones este entonces por un momento me encantaba pintar ¿por qué? porque ahí ocurría lo que se llama flow el concepto de mi jali donde sientes que no pasa el tiempo increíble pintar entonces a ver si la vida me hubiera dado exactamente lo que yo quiero ¿qué hubiera sido de mí? hablando de la frustración hablando del destino hablando de ser emprendedor serial entonces lo que yo entendí es que uno tiene que dar el 49% no el 48 tú tienes que dar tu 49% al 100% el 48% claro y con todo el corazón con todo el entusiasmo pero tienes que dejar un 51% para leer a la vida para leer las señales para tener la humildad de decir chinga se me hace que por aquí no y le otorgas un disculpa que te interrumpa un 51% para demostrarte que no está en tu control que sigue siendo un tema de suerte para demostrarme Adrián que que si yo lo subo el 51% entonces es un tema de control y entonces pierdo la humildad de leer el entorno eso eso me encantó eso es por eso que te otorgas nada más un 49% yo doy mi pinche 49% aquí estoy parado si la musa no aparece chinga pues es culpa la musa pero yo aquí estoy jalando con esa reflexión y el 51% que es pues es oye a ver Horacio cuánto ganas con la librería pues no no me alcanza para lo que yo quiero para mis hijos para educarlos para los viajes de ellos para que estudien donde quieran y aparte me aburrí y un momento los tapetes uno de los momentos más felices de mi vida este era ir a Alemania Hannover en enero pinche friazo nos llegábamos a un centro de convenciones estaba lleno de árabes urbecos persas kurdos este mexicanitos este un mundo que amaba los tapetes unas diseñadoras holandesas preciosas este unos diseños hermosos colgados era una cosa que yo lo saboreaba tanto compadre en negocio chinga pues pues no para lo que yo invierto en tiempo y lo que me da entonces esos dos te los menciono desde el punto de vista de que no siempre la vida necesariamente te va a dar lo que tú quieres porque a veces te tiene algo mucho mejor que si te emperras y persistes como esa mosca que quiere atravesar la ventana pues a lo mejor lo pierdes o si te montas al 51% pues no lo puedes ver entonces tienes que decir oye pues chinga estos cinco chingazos que traigo en la cara me está diciendo que a lo mejor no es por aquí entonces te vas adaptando y es como una danza de leer las señales porque hay tantas variables Adrián que no controlamos son tantos ecosistemas que están coexistiendo tantas fuerzas que se están compaginando que en lugar de ponerte a hacer una una ola así pues mejor te subes a la ola más chingona es maravilloso creo también tener conciencia en ese 49 51 yo no veo conciencia de que mi identidad no es mi empresa igual como no decirle a los tigres como no es mi trabajo como no es mi título universitario también decir pues si si falla este emprendimiento pues no significa que falle yo como humano verdad ni que yo me hunda como humano excelente eso es excelente es una gran idea lo mismo con política o sea si el político por el cual Boté resulta ser un pendejo o ni modo pues no yo no soy un pendejo exacto verdad entonces creo que no desasociarte un poco de tu obra tu tu obligación es ser tu obligación es no traicionarte a ti mismo el hacer no tiene nada que ver en inglés se oye mejor human being si no es human doing o sea tu obligación tú no tienes que hacer nada ni ser Elon Musk ni ser Steven Jobs tu obligación es ser tú mismo y no traicionarte y esta época en donde tienes estos emprendimientos que a la larga mientras los haces tal vez no eres consciente de que en un futuro no lo van a hacer para ti un negocio sin embargo hay una apropiación de skills de competencias que trae consigo esta época que también evalúas después diciendo sirvió para esto o puede pasar también que sea una época en la que no te deje un aprendizaje marcado o si te quedas con algo de esos emprendimientos que dices a la postre me sirvieron para esto otro que si fue negocio pues mira soy consultor de empresas entonces haber puesto 7 o 8 negocios pues son lecciones que se viven en carne propia entonces la mayor parte del aprendizaje es inconsciente o sea no es no llegas perdón y decir bueno yo aprendí o sea son cosas que se van asimilando se apropian y los incorporas en esa gran masa crítica de cómo tomas decisiones este yo en lo personal aparte de que me ayudó a ver un negocio más o estos dos negocios más hubo otro que le pegué a los 29 años mucha suerte involucrado ahí pero aparte de de ver digamos temas de negocios cómo está tus márgenes cómo está tu volumen cómo está tu margen por el volumen cómo está tu estructura bla 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 creo que a mí me sirvieron más en la parte personal porque haz de cuenta que el poner esas empresas esas dos de de las 7 8 que he puesto como que siento que lo saqué del sistema y también aprendí a nivel personal que no necesariamente tienes que hacer todo lo que tú quieras como una depuración de deseos es una depuración de deseos y es un reconocimiento de que finalmente en la vida se tienen que tomar decisiones como 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 lo digo también mucho puedes conseguir cualquier cosa que desees pero no puedes conseguir todo lo que desees de acuerdo en razón de los recursos limitados entonces si tú quieres mil cosas pues hay una unidad en cada cosa mil si tú quieres tres cosas pues entonces son trescientas treinta y tres unidades por cosa es decir tienes que tomar una decisión y no puedes estar como niño chiquito es que yo quiero es que yo quiero pues sí yo quiero me encantan los tapetes de hecho tengo unos tapetes en un cuarto es una torre que no los quiero vender o sea como como niño chiquito si fueran acumulando si fueran barquitos y los veo y a veces los saco y los cambio por los que tengo y aparte soy alérgico este al al los ácaros los ácaros este para colmo no este pero no tienes que hacer todo lo que tú quieres tienes que tener el valor de escoger porque la vida es corta porque tenemos 10 horas de trabajo porque la energía con la edad se va este agotando y porque es un principio de este mundo tridimensional de que los recursos son limitados y por eso tienes que escoger me encanta si va mucho también en línea con estrategia con renuncia sin duda estas ideas oración no quiero que nos vayamos sin darnos un momento para pues para recordar a Carlos Bremer que en paz descansa un fallecimiento muy sensible que tuvo pues el país y no se diga quienes lo conocieron sé que es tu caso era un querido amigo tuyo es decir Charlie y yo nos conocimos de 7 años este de edad tenemos la misma edad del 59 este y éramos hijos abandonados en el campo de golf nos llevaban a las 8 de la mañana nos aventaban y nos recogían a las 8 de la noche este es más a mí mi papá me obligaba a aprender a jugar golf este y yo repelaba hasta lloraba de berrinche de que yo no y me encontré ahí otro cabrón abandonado que era Carlitos este que siempre fue gordito siempre traía una camisa celeste mi Charlie y era mi compañero de golf nos íbamos a jugar este a veces hasta 27 hoyos en un día tenía una bolsa gris este con el bastón 3 5 7 9 un pot y un driver ese era su equipo el final si los agarró jugaba le pegaba cuando le pegaba este y bueno jugábamos rayita con los cadis este la que jugaba Michael Jordan también era buenísimo que quedaba más cerca de la línea que definiera toda la lana este que chulada me enseñó a jugar a Estratego no sé si conoces Estratego si es muy bueno es con cartas no fichas es un tablero ok le encantaban los juegos de mesa se burlaban de él por gordito los grandes bullies y le decía chinguen a su madre siempre muy rebelde muy seguro mi Carlos este de repente me hablaba para ir a ver películas de adultos me decía oye este vamos al cine con esa voz si al cine encanto o el Elizondo ya no existen esos 20 cines es una película de adultos este váyanme güey y le digo y en que nos vamos el chumero entonces pues ahí íbamos los dos medios escondidos a ver películas de adultos él menciona doctor que en una época incluso hasta ciertos personajes del me imagino me hablaba del campestre le dijeron porque él le abogaba para que le dieran más tiempo para pagar las mensualidades de lo que conlleva una membresía a sus papás no sé si estaba pasando por un momento no tan de mucha bonanza pero que le dijeron a él no estés aquí si no les corresponde o sea y eso fue el motor de que él comenzara a amasar y a emprender y a hacerlo en lo que se convirtió es cierto esto esa lejota en particular no la conozco se la escuché a él por eso la comento ah pues si la dijo lo que si te digo es que hicimos muchos viajes juntos me invitaba con su familia y definitivamente el señor era un tipazo su mamá muy linda este pero no y conozco los hermanos pero nadie le llegamos a Carlos en su coraje en su determinación determinación en su audacia era un personaje controversial sin duda pero tenía un carisma te encariñabas con él en dos patadas este y bueno fuimos grandes amigos lo invité a mi podcast unas tres semanas o cuatro antes de que falleciera me dijo que si me dijo la semana que entra y y la semana que entra yo andaba de viaje no pude ahí hubiera sido un buen un buen este final de perdido que nos recordáramos algunas anécdotas pero mi Carlos era muy audaz era muy querido que te deja era muy tierno de aprendizaje sobre todo su audacia su audacia yo a veces siento que me falta todavía más audacia y más valor en mis decisiones por eso te admiro a ti lo aventado que eres me entiendes lo irreverente que eres y a veces te metes en pedos pero pero sigues adelante me explico Carlos era un audaz tenía grandes pensamientos grandes sueños muy cariñoso muy afectuoso le di un abrazo como unas tres semanas antes que se fuera este y bueno eso es lo que me deja tú eres también muy aventado ese sombrero negro este si o sea crear un personaje te conozco cuando eras Fernando bandido este y Carlos ojalá que hubiéramos unos 100 Carlos Duremer contó y lo controversial que era no simpatizaba con él en la parte política sin embargo era mi gran amigo extraordinario y algo que que me llamó mucho la atención y me lo hizo ver ex mariachi no tuvimos el gusto de conocer nadie a Carlos pero me dijo como una una bandera verde digamos en vez de banderas rojas una señal así me dijo es que como brincaron tantos de sus amigos o sea cuando se da la noticia como tenía amigos en todos lados o sea y como que muy querido no estábamos conscientes quienes no estábamos no tuvimos el gusto de conocerlo de que había tenido impacto en tantas áreas diferentes y con con tantas personas tan diferentes entre ellas y que todos hablaron bien de él si y era muy suertudo hablando suerte que bueno que muy suertudo enojo para detectar talento también si mira él tenía y Carlitos espero que me perdones voy a a confesar uno de tus secretos él tenía una 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 teoría que me dijo que no se le dijera a nadie doctor este mi Charlie me vas a perdonar y estoy seguro conociendo tu corazón que va a estar de acuerdo con que yo lo comparte decía oye cabrón como le haces me dice muy fácil en la vida cuando vas perdiendo pues vas reduciendo inversión y exposure a la mitad a la mitad a la mitad pero cuando vas ganando vas doblando doblas 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 es decir hay rachas en la vida hablando del 51% no lo dijo con esas palabras pero tienes que aprender a leer esas energías de rachas el buen jugador lo hace el buen el que va a hablar Jack bien lo hace ah bueno pues Carlos era bueno para todo pero para todo pero esa lectura doctor esa lectura entonces mi Charlie él decía pues si vas perdiendo pues vas a reducir te vas haciendo cortito ¿verdad? este y si vas ganando le chingas esa era una de sus filosofías de vida hablando de lectura y la otra entraba hacia su escritorio y tenía como unos 60 post-its y cada pendiente era un post-it y estaba siempre lo estaba moviendo y le dije a ver ¿tienes un pendiente por post-it? si pero no le digas a nadie no no le digo a nadie entonces era como manejaba sus pendientes de una manera muy visual era visual fascinante fascinante entonces agarraba uno y chingale este y le daba batería y ya sé uno nuevo bueno era un personaje pero también abonando si se puede obviamente lejísimos de lo que es la experiencia empírica que tiene alguien así pero esa lectura me invita a pensar que no es esotérica esa lectura de los tiempos no es un feeling de ay lo siento tiene que ver también con lo que traes acumulado y que tal vez inconscientemente te ayuda a leer mucho mejor lo llevo por ejemplo al juego del blackjack que es una forma en la que ganas en el blackjack no le vas a ganar a la casa sin embargo hay formas de jugarlo y tiene que ver con EV con equity value algo como a largo plazo entonces las decisiones que tomes en el corto impactan en el largo plazo y justo cuando detectas que está cargado el mazo o que viene que no vienen monos es cuando tomas esas decisiones pero lo haces tomando en cuenta lo que ya viste que salió no nada más es de ah siento que ahora viene en donde tengo que doblar si viene esa lectura de la mano de conocimiento práctico teórico y de lo que traes acumulado me imagino los feelings de un Carlos Bremer estaban alimentados con una cantidad de escenarios que no es el feeling de cualquier otra persona doctor muy intuitivo muy intuitivo confiaba en su intuición en su vibra y te tengo que decir que es sumamente brillante intelectualmente sumamente brillante un mexicano excepcional extraordinario para descanse para descanse Charlie quiero agradecer mucho estar aquí una vez más nos tardamos en volver a encontrarnos aquí en este espacio pero fue para muy bien y pues nomás agradecer nos hemos visto por fuera también eso me ha dado mucho gusto y cómo impactas en tus alumnos ayer le dije yo que grabábamos a un ex alumno tuyo del tecnológico que grabábamos contigo y no tienes idea de la cantidad de palabras que tuvo de admiración de respeto y habla ojo no te conoce del formato te conoce como alumno entonces habla también de cómo impactas y tocas a las personas desde tu trinchera de docente oración felicito por eso gracias mi querido Adrián gracias querido bandido les anuncio aprovecho sí por favor sigue la promoción descarada sí sí pues mira estoy por hacer la segunda impresión del libro de poder personal están por agotarse los 5000 ejemplares buenísimo voy a imprimir otros 2000 poder personal sale en inglés si Dios quiere el año el año que entra ya pasó el año el mes que entra sale en inglés y estoy escribiendo un libro que se llama espiral de crecimiento que es un libro que está enfocado a que las empresas a los dueños de negocio que detonen su negocio y esa es la síntesis pues de toda la consultoría ahí va a estar toda mi metodología ahí van a estar los pasos este ¿se puede comprar en línea el libro? pues saliendo y poder personal poder personal se puede comprar en línea en línea está en Amazon en Amazon Estados Unidos y está en poder personal punto com ahí se puede comprar el libro de poder personal y el otro libro voy a hacer un trabajo un poquito mejor para venderlo porque este de poder personal no fui a las librerías este nomás dije pues lo voy a vender en línea pero este este de espiral de crecimiento pienso lanzarlo también en diferentes ciudades y bueno este pues lo quise anunciar porque es un proyecto claro y lo lo digo para para comprometerme excelente les agradezco mucho Adrián Fer que me hayan invitado es un honor gracias a ti y espero un día que vayan a mi podcast ustedes no hombre que halago el día que el día que nos invites ahí estaremos o hacemos las dos combinaciones ahí poco a poco ahora sí pues agradecerte y no nos vamos sin el DeLorean ¿te parece bien? ¿a dónde quieres mandar al doctor? pues a mí me gustaría cuando tenía siete años y lo dejaban ahí en el campestre junto con Carlitos ¿no? ¿qué te dirías? si viajaras en el tiempo ahorita ah y pudieras hablar con ese Horacio de siete años que andaba ahí este mira si me permiten desviarme un poquito por favor por favor el Horacio que todavía le hablo este y que le mando afecto y que le digo todo va a estar bien es el Horacio de veintidós años que está llorando en la toalla sí en la toalla este que si quieres ahogar el ruido el decirle todo va a estar bien todo va a estar bien aparte es una depresión escondida sí que tú quieres esconder por lo mismo la toalla por lo mismo el cuarto dentro del clóset tiene un doble filo esa depresión pues es peor hasta que se te desborda no y el de siete años yo era un niño muy feliz este agarraba un bastón y me iba a todo el campo con un solo bastón solo este cuando no estaba con con Charlie este el Horacio de siete años era un niño muy feliz este no sabía lo que le esperaba lo malo y lo bueno también pero fíjate si me permiten cerrar con algo claro tu tragedia tienes dos opciones tu trauma tienes dos opciones tu dolor más grande que todos tenemos tienes dos opciones unos que lo traigas aquí debajo de la manga y y lo uses como una medalla de víctima para manipular al entorno ¿verdad? y para sentir para hacer sentir mal a la gente de que pues tú no sabes que a mí y en base a eso recibir subsidios esa es una forma y la otra es como un insumo que te ayudó a desarrollar recursos que te ayudó a retarte y a enfrentarte decir cabrón ¿le vas a dar la vuelta? ¿vas a poder? y qué bello para mí que a los 22 años me metieron en un mundo de lectura me metieron en un mundo de filosofía psicología y me metieron en un mundo donde todo el gran vacío del sistema educativo de los tiempos que no me dio para una mente tan inquieta como la mía ahí lo recibí y ese proceso siento que me convirtió en todo lo que estaba haciendo ese proceso le dio vida al libro de poder personal ese proceso le da vida a que yo siendo consultor de negocios si hablo de estrategia si hablo de marketing pero veo la dinámica personal donde está la resistencia donde está el sabotaje donde está la potencia entonces le debes tanto es como esas tragedias son como unas flechas que apuntan a un camino transformador si lo ves bajo esa perspectiva y no bajo la perspectiva de víctima la perspectiva de heroína de héroe rompe la maldición donde estás con lo que tienes adelante amén buenísimo muchísimas gracias te parece nos vamos con eso vámonos vámonos es todo compadre hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!